Hola amigos, hoy comenzamos otro nuevo video, miren, paseando por las calles de Tijuana, por la revolución de Tijuana, pero aquí podemos mirar, este, muchos puestos de ropa, comida, es pegado a la línea, como pueden mirar, podemos encontrar mucha gente talentosa aquí en este lugar, como por ejemplo, aquí miren, aquí encontré a un señor, un muchacho, haciendo bonitos, este, cuadros, miren, pintados a mano, miren, ahí estaba haciendo uno él, con pura pintura, este, no sé qué pintura usa, pero miren, qué bonitos, qué bonitos, ahí en la revolución de Tijuana, para que se dé la vuelta, miren, ahí hay otros, aquí hay otros, miren, eh, para que vean, ahí está el muchacho, pintando, miren, son los dibujos, para que cuando quieran un dibujo, pueden ir a, a la calle revolución, están como por la tercera, en la revolución, ahí lo encuentran, seguimos caminando, por este rumbo, también está, el burro cebra, que le llaman, miren, muchas cosas acá, ropa, farmacias, allá está el arco, miren, por aquí, en este lugar, cuando es fin de semana, en la noche, no se puede ni pasar, de tanta gente, que pasa, miren, allá está el arco, ahí está el arco, esta es la calle segunda, y ahí donde estaban los muchachos, es la calle tercera, y miren, ahí se pueden mirar, el burro cebra, miren, amigos, ahí donde está el señor parado, ese es el burro cebra, más que lo está tapando el señor, ahí para que miren, también podemos mirar, que está muy bonito, acá andar caminando, ahí se encuentra, el arco, de acá la Tijuana, en estos lugares, podemos encontrar, muchas cosas bonitas, se pueden venir a pasear, de los Estados Unidos, para acá, para que, puedan mirar, lo bonito que es, Tijuana, hay muchos lugares bonitos, donde andar, pasear, comer la comida, aquí en Tijuana, hay muchos lugares, muy buenas comidas, también, para cuando quieran, venirse los tacos, acá también, la birria, que no debe de faltar, aquí en Tijuana, son los, las comidas más principales, callejeras, que vienen aquí en Tijuana, esta es la calle segunda, como miramos, ahí está el arco, ahí del arco, a la derecha, ahí pasa la gente, que cruza, para el otro lado, caminando, ahí está la línea, para el otro lado, ahí del arco, a la derecha, ahí está, seguimos, seguimos, quiero mandar saludos, para todos los amigos, que me siguen, en mi página, de YouTube, muchísimas gracias, compartan los videos, denle like, denle like, por favor, para seguir, adelante, con los videos, para que más gente, lo recomienden, compartan mis videos, miren, ahí está el, ahí se aprecia, ver el, el arco, la pantalla del arco, ahorita, por ese lado, también a la izquierda, están todos los puestos, todos los puestos, que venden los ambulantes, aquí, puestos ambulantes, de ropa, típica, y muchos, pueden encontrar, mucha, miren, ahí empiezan, aquí, la Plaza Santa Cecilia, la Plaza de los Mariachis, ahí están los mariachis, y también, por cuestiones, miren, están la ropa, los trajes, típicos, ahí está el arco, ahí están todos los puestos, miren, para que miren, este, pueden venir, comprar sus sombreros, a comer, ahí venden, huaraches, oaxaqueños, estos puestos, los puedes encontrar, en la Plaza Santa Cecilia, en Tijuana, acá en Tijuana, los puedes encontrar, miren, las máscaras, las sudaderas, hay muchas cosas, hay muchas cosas, miren, las mascaritas, también, todas de color, hay muchos puestos, donde venden mucha ropa, miren, por ejemplo, aquí, miren, ahí están los penates, miren, los bolcajetes, pueden encontrar, más cosas, por este lado, miren, acá en este lugar, los, los mitrapiles, las llaves, ahí están los restaurantes, miren, también, al lado está el restaurante, ahí están los, huaraches, ahí va el norteño, miren, para que quiera, van, ahí está el McDonald's, también, aquí hay McDonald's, miren, los zarapes, los rebozos, los vestiditos, aquí hay más sombreros, miren, más sombreros, 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 trajes, pueden encontrar, este, decoraciones, también, miren, para las llaves, máscaras, los trajes, típicos, para el calor, eso son muy frescos, dicen, también, podemos encontrar, gente que canta, miren, como esa que está aquí parada, esa, es cantante, pero, por motivos, del copyright, y toda esa cosa, no puede grabar, porque, es muy, este, complicado, con eso, del, YouTube, con el copyright, no nos paga, YouTube, por la música, miren, miren, los ramos de flores, las rosas, los cables, más cables, más perfúmenes, más, los cinturones, miren, las carteras, pueden encontrar, todo por este lado, comida, fruta, puestos de fruta, puestos de zapatos, pueden caminar, todo por aquí, como es toda la, la calle, segunda, vamos a, llegar, directito, a la catedral, la catedral, está, ni más, ni menos, aquí, a una cuadra, miren, hay más, más juguetes, más recuerdos, que podemos, mirar, también, aquí, ven el tenis, ven el tenis a ir, ahí están los tenis, podemos encontrar, muchas cosas, aquí, aquí, en este lugar, aquí hay, estacionamientos, también, hay cocos, miren, los cocos, miren, la agüita, y el coco, a gusto, más cosas, más, miren, aquí, hay una mujer, dormida, estaba borracha, no, no, la grabé, por respetos, ahí, seguimos caminando, ven el foco, ven el, ahí, hay quesos, hay todo, ahí, para los celulares, ahí, miren, hay plantas, hay tenis, más tenis, también, las, las frutas, ahí se encuentra la catedral, miren, ahí está la catedral, miren, qué hermosa está, la catedral de Tijuana, ahí, en frente, está, la plaza, de la mujer, le llaman a la plaza de la mujer, por qué, porque te metes por una de esas puertas, que está ahí, donde exactamente, donde dice plaza de la mujer, te metes, ahí vas a encontrar, todo, un tiquitito, un tiquitito, de lucas, manicure, de licor, te pueden hacer, de lo que quieras, a las mujeres, por qué, porque ahí es, eso es exactamente, para puras mujeres, también uno de hombre puede ir, pero, en sí, las mujeres van más ahí, miren, esos chambos, esos muchachos que van ahí, me estaban saludando, dicen que son raperos, son raperos, me dijeron, que venían de la línea, me dijeron, que venían más productos, miren, para que se den una limpiada, porque a veces estaban muy salados, jejeje, hay más ropa, más ropa, más artesanía, ahí venden más ropa en la calle, chucherías, miren, frutas, y chicharrones, aquí podemos encontrar, otros nuestros vendiendo más, gualdos, ahí está la plaza de la mujer, miren, esa es la plaza de la mujer, seguimos, seguimos por acá, de este lado, ahí había más juguetitos, cinturones, mochilas, etcétera, etcétera, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse a mi canal, Claudia González Vlog, no olviden, activar la campanita, para que sigan mirando mis videos, denle like, compartanlo, así posible, ayúdenme a que mi página, siga creciendo, con su ayuda de ustedes, seguirá creciendo, muchas gracias, no se salten los anuncios, estamos, pelotas, miren, de este lado, estaban los tamales, esos son tamales, miren, están los tamales, y, aquí, terminamos,